¿Qué vole raza? Les recuerdo que hoy es el gran día. Arranca nuestro Festival Internacional de Chihuahua y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua 2024 con el gran concierto de Ricky Martin, donde esperamos por lo menos 50 mil asistentes. Así que ojo, porque la seguridad es primero y por eso les cuento algunas de las medidas que vamos a tomar para este evento. En primer lugar, avisarles que a partir de las 11 y media de la mañana vamos a cerrar varias calles aledañas a la Plaza del Ángel para que tomen sus precauciones y rutas alternas. En segundo, tendremos cuatro accesos para el público, los cuales estarán en las calles Niños Héroes y Calle 11, Juárez y 15, Carranza o Calle 11 que es la misma y Allende y por último en la calle Juárez y Nery Santos. Los cuales quedarán abiertos a partir de las 4 de la tarde por si quieren tener un buen lugar pueden ingresar.